Hola, ¿cómo están? Soy Roberto D'Arrirandi, economista, y hoy día quiero conversarles acerca de esta reforma tributaria que se viene discutiendo en el Congreso en los últimos meses, que está patrocinada, por supuesto, por el actual gobierno del presidente Boric. Esta reforma tributaria que pretende recaudar nada menos que alrededor de 4% del PIB es una mala reforma. ¿Por qué? Primero porque toca diversas industrias y personas de manera bastante significativa. Por un lado, el Royalty y la minería, que podría de alguna manera terminar matando a la gallina de los huevos de oro en nuestro país. Por otro lado, a un grupo selecto de personas teóricamente súper ricos, que la verdad es que en oro son súper ricos. Y además, esto por una serie de impuestos corporativos y de otra índole que van a aumentar de manera muy relevante. ¿Y esto qué significa? En palabras simples que el Estado le quita recursos a los privados, a las personas y a las empresas para destinarles a un gasto que sabemos que es ineficiente. Hay cientos o miles de millones de grasa y de eficiencia en el sector público que deberían atacarse prioritariamente antes de pensar en una reforma tributaria como la que está hablando. Así que acá tenemos nuevamente otro síntoma de un Estado ineficiente, poco efectivo y, en definitiva, que Chile está en mal estado.